Bueno, lamentablemente sí, fallece el compañero por una situación de un hecho de tránsito. Pues el mensaje de la familia es la solidaridad que siempre la institución tendrá para todos los elementos de la corporación. Nuestro más sentido pésame y sabiendo que fallece en cumplimiento del deber. Hay policías todavía entregados hacia su trabajo. Sí, por supuesto, toda la corporación está entregada a seguir trabajando en conjunto, en bien de toda la sociedad. ¿Seguirán con estas, en el marco de inteligencias para seguir abatiendo el crimen organizado? Por supuesto.